...de la Provincia de San Juan, Presidente Nato de la Cámara de Diputados, en ejercicio en este momento el Ejecutivo de la Provincia, Contador Público Nacional Roberto Gattoni. Muchas gracias por estar acá acompañándonos, estar presente. Muy buenos días y gracias por estar presente, Subsecretaria de Interjudiccional e Interrelación de Interinstitucional del Ministerio de Ambiente de la Nación. También al Director de Educación Ambiental, Diego, muchas gracias por estar presente. A la Ministra de Educación de la Provincia, Profesora Cecilia Trincado, gracias por estar también acá presente acompañándonos. Y quiero también agradecer especialmente a mi equipo de trabajo, a la Secretaría de Estado de Ambiente, a los funcionarios, subsecretarios, subsecretarias que nos están acompañando. Y fundamentalmente a la Directora de Educación Ambiental, Profesora Susana Carrizo, gracias por este encuentro que has coordinado, que has articulado junto a Educación Ambiental del Ministerio de la Nación. Felicitaciones, Susana, ya en este mes del cuidado del ambiente, en el mes del ambiente, hemos realizado diferentes acciones de educación desde tu área y a ambos a tu equipo de trabajo por todo el trabajo que vienen llevando adelante en la provincia de San Juan. Hoy es un día muy importante, querido Vicegobernador, porque estamos trabajando en la herramienta y la aplicabilidad de una ley nacional que en mi paso como Diputado Nacional me tocó sancionarla el año pasado, del cual orgullosamente voté y también me tocó ser parte de los oradores de dicha ley. Y nosotros en la provincia de San Juan ya venimos trabajando Educación Ambiental a través de los clubes ambientales, pero también quiero hacer una breve reflexión. Esta ley y este encuentro regional de COFEMA, en el cual agradezco a las autoridades ambientales que han venido de San Luis, La Rioja, Mendoza, Córdoba, Ciudad de Buenos Aires, como también a las autoridades de educación ambiental de dichas provincias, significa un cambio de paradigma en el marco de promover una educación ambiental integral, donde con un abordaje interpretativo y holístico podemos construir a partir de hoy en día las estrategias de aplicabilidad en todo el territorio nacional. Tener este encuentro regional habla de tener un gobierno nacional que podamos... Perdón, viene el presidente. Que podamos... Me avisan que ha llegado el presidente del COFEMA. Vamos a hacer una pausa entonces. ¡Gracias!